Lo que más quería Este ver mi casa Ahora que la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz sería Porque ya tenía Lo que más quería Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Lo que más quería Este ver mi casa Ahora que la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz sería Porque ya tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz ¡Gracias!